¡Suscríbete! 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 El paso de agua, o sea, ustedes pueden hacer un caminito así De puras De puras cañas Y no va a pasar nada, o sea, la verdad es algo bastante ilógico Y bueno chicos, vamos a hacer un pequeño hoyo Para aquí, para que vean que también la lava Funciona exactamente igual, ya que la lava es como Un ítem igual o parecido A lo que diciendo el agua, o sea, el agua Va a llegar hacia acá y no va a dejar que pase Contra el agua, o sea, la verdad el agua Es algo bastante curioso chicos, como pueden ver Y la verdad es algo bastante épico, o sea La verdad es algo que yo la verdad no conocía Y bueno chicos, vamos a pasar con el siguiente Las placas de presión chicos De madera pueden activarse poniéndose Sobre ellas, y si le cae encima Claro, y si le cae encima pues Se activa, o sea, la verdad Les había comentado que estas solamente ocupan un ítem Y hay unas que pues mientras más Grandes son, ocupan una entidad O ocupan un stack Y bueno chicos, la siguiente es que las vallas normales Y las del nether no pueden unirse Para crear un vallado, o sea, la verdad es algo bastante Estableño, yo la verdad no sabía, así que bueno chicos Vamos a ver si es real Y bueno, la verdad es algo bastante genial Saber estas cosas que son bastante interesantes Y bueno, estas son las vallas del nether Y esta es la normal No se puede unir, es algo bastante ilógico La verdad no lo sé Y pues nada, como pueden ver no se puede unir O sea, maldito, que iluminati Y la verdad yo no lo sabía chicos Y es algo bastante loco, 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 loco Y bueno chicos, vamos a pasar con el siguiente Pues, siguiente curiosidad Así que bueno chicos, vamos a pasar con la siguiente La siguiente es que no se pueden quemar los bloques de altura media Como por ejemplo las losas Es algo que yo ya sabía chicos Ya que pues como son ítems de mitad No se pueden quemar O sea, no, es un ítem como un ítem Completo invisible O sea, la verdad es algo bastante loco Y pues nada chicos, también le sirve para la gente Que juega mucho UHC Bueno chicos, el siguiente truco Es básicamente de que Pues a lo que diciendo Si pones una antorcha sobre un bloque de hielo Se retira y quedará un bloque de agua compacto Y no se expandirá para ningún lado Eso pasa chicos Eso ya lo había comprobado chicos De que si pones, pues por ejemplo Vamos a poner unas antorchas por aquí Lo que va a pasar es que el hielo se va a derretir Y va a quedar un bloque de agua Que no se va a expandir Como esta agua que está por acá Toda expandida Y bueno chicos, la verdad es algo bastante extraño Es algo que pues pasa en Minecraft Que la verdad no tiene sentido Así que bueno chicos Vamos a esperar a que todo esto pase Y en este caso como estamos en una temperatura bastante alta No se puede Ahí está, como pueden ver ya se derritió Y no se va a mover para ningún lado Debido a que pues se acaba de lo que diciendo Hacer eso Pero algo bastante curioso Que también es otra curiosidad Es de que si tú pones algo así Se va a derretir O sea, si actualizas el bloque Se va a derretir Así que bueno chicos Vamos a pasar con el siguiente Y el siguiente Es de que la lava no destruye los cofres Es algo bastante Pues Bastante extraño Pero sí O sea, la lava No destruye los cofres Aún haciendo de madera O sea, la verdad Es algo Quimar con la lava Lo cual es algo bastante curioso chicos Y pues nada Como pueden ver no se queman Y bueno chicos Como pudieron ver La lava es Pues se puede decir que no destruye los cofres Lo cual es algo bastante ilógico Creo que los cofres Al transformarse Como un contenedor de algo Se construye Se puede decir que se transforma En otra entidad Ya como un ítem Que no se puede quemar Y pues nada chicos La verdad es algo bastante Pues Bastante curioso Y pues nada Vamos a pasar con el siguiente Y pues nada chicos Los cofres Pues son bastante seguros en Minecraft Ya que pues Como les digo O sea, no va Si llega lava Un cofre tuyo Pues no se va Lo que estoy diciendo Destruir Y no van a perder Todos los ítems Lo cual está bastante genial chicos Que han metido Pues ese pequeño Se puede decir que protección Así que bueno chicos Los zombies Y los esqueletos Se queman durante el día Sin embargo No les afecta Si están encima de arenas de almas O llevan casco Es algo bastante curioso chicos Que también me ha pasado De repente Que estoy jugando En mi Minecraft Porque dicen chicos Y pues Estoy jugando en la serie Y de repente salen Estos esqueletos O zombies Y llevan armadura Y no se queman Es algo que pues Mucha gente no lo sabía Pero está bastante genial O sea Yo pienso que la mayoría De la gente ya ha visto Pues algo con armadura Y también Pues no se queman Y están en el agua Es algo pues también Que pues no se queman Es algo bastante extraño Ya que se supone Que aún le sigue pegando el sol La zonesat O arena de almas Es una capa Más pequeña Que el resto de bloques Por lo que Como Como una tierra Cultivada O sea No se si hayan visto Eso chicos De que La arena de almas Es un poco más chica Como cuando estaba cultivada Y la verdad Está bastante genial chicos Ya que pues En la arena de almas Para los que no sepan Se puede Lo que viene siendo Cultivar diferentes Items Que son necesarios Para la hora De pues De construir pociones Y todo eso Así que bueno El siguiente Es que el tocadiscos Puede tocar música Aunque tenga un cubo encima Pero el bloque De notas No O sea La verdad Es algo bastante curioso Que no tenemos en minecraft Pocket edition Pero la verdad Es bastante Pues Bueno saberlo Así que bueno La siguiente Es que el agua Tiende a moverse Hacia el hoyo más cercano Siempre y cuando Este Se encuentre en un perímetro De 5 cubos A ella O sea La verdad Eso no lo sabía yo Así que Y bueno Chicos El agua La verdad Es un elemento Algo extraño En minecraft Debido a que se comporta De maneras muy locas Y bueno Chicos La verdad Conviene bastante saberla Así que bueno Vamos a pasar con el siguiente El siguiente Es de que Lo único que puede crecer En la roca madre La bell rock Son las setas O sea Es algo que yo no sabía O sea Y bueno chicos El siguiente Es de que Pues cuando un golem De iron Pase cerca De un aldeano Al aldeano Le va Le muestra Una rosa O sea La verdad Yo no lo sabía chicos De que si un golem Pase cerca de un aldeano Les enseño una rosa Yo la verdad Yo había visto golem Con rosas Pero yo no sabía Que maldita seas Porque salía esa rosa Pero bueno Las ovejas Pueden pintarse en colores En diferentes Tintes O sea La verdad Es algo que sucede Con la lana Y pues La lana cambia también De color Y esto a la hora De cortar en la lana Chicos La lana sale del color Que tú teniste la oveja La cual está bastante padre chicos Para no hacer el crafteo Ya saben que se tiene que craftear También para cambiar ese color La lana Que lo cual Lo puede hacer en las ovejas Que pues Está bastante padre chicos Y cuando tú Tienes una oveja Pues ya a la hora De cortar el De este De cortar el pelo Pues te va a dar El bloque de lana Con ese color Y bueno Vamos a pasar con el siguiente chicos De que si pones Una Una fecha En tu ordenador De Halloween El 31 de octubre En algunos monstruos Aparecerá una calabaza En la cabeza Es algo bastante extraño chicos Yo no sabía eso De que si pongo El 31 de octubre En mi ordenador Del año Que tú quieras chicos En algunos Al meterte en Minecraft Y al jugar En algunos zombies O en animales Va a aparecer Una calabaza En la cabeza Yo la verdad No lo sabía chicos La verdad Es algo bastante extraño Y si pones la fecha De navidad De 25 de diciembre En los cofres Cambiará la textura Y se harán regalos O sea yo no sabía La verdad Chicos La verdad Es algo bastante Pues extraño Yo no sabía chicos De que se cambiaban Esos ítems Y pues nada Feliz Halloween Y feliz navidad O sea te desea El Minecraft O sea la verdad Es algo que es Bastante extraño chicos Yo pienso que Pocket Edition No se pasa eso Pero en PC Que sí que pasa Y bueno chicos El siguiente Es de que El límite De nivel de experiencia Es 24.791 Y es algo bastante Pues curioso Que la verdad Yo pienso que La mayoría No va a saber Y bueno Los troncos También tardan Más en arder Que las hojas O la lana O sea los troncos Cuando tú quemes un tronco Va a durar más Que cualquier ítem En Minecraft O sea la verdad Es algo bastante extraño Obviamente Si tú pones un mod O un mod De algo que se queme Y dure más Pues eso va a durar Pero los ítem vanila Pues el tronco Es el que dura más La verdad Es algo bastante curioso Y bueno chicos Los bloques de calabaza Son más escasos Que los diamantes O sea Es algo bastante Pues loco Que yo no sabía chicos De que los bloques de calabaza Son mucho más extraños Encontrarse Que un diamante O sea yo La verdad Yo pensaba que el diamante Era uno de los materiales Más escasos Pero vemos que no chicos El bloque de calabaza Es súper escaso Así que nada Pasamos que el siguiente chicos El siguiente Es de que en el mundo normal La lava Se dispersa 4 bloques Desde el punto de origen El cual Pues en el nether Se dispersa 8 Pues el siguiente Es de que en el nether No funciona la brújula Ni el reloj Si es el caso Que no lo sabías Pues ya lo sabes El reloj No funciona en el nether Lo cual Pues te pone un poco perdido Pero bueno Es algo que pues pasa Debido a que creo que Cambia la orientación O algo así Es algo pues Se supone que estás en el infierno Y bueno chicos Vamos a pasar con el siguiente El siguiente Es de que si vas Arriba de todo Del nether Verás que hay un lecho De roca madre Y de repente Esto también pasa en PC Chicos De que se encuentran Zetas O sea la verdad Es algo bastante Extraño Que pasa En los límites Del nether Yo pienso Que ya la mayoría De saber Que si te vas Encima del nether Si picas Todos los bloques Hacia el nether Pues es como Pues un límite Igual que en el mundo De minecraft Pero ese límite De estar solamente La bell rock O piedra madre Que hay en los mundos Normales Y bueno chicos El siguiente también Es de que pues En el nether No se puede colocar el agua Lo cual es algo Que mucha gente No lo sabía Pero pues si O sea en el nether No se puede colocar agua Solamente se puede colocar En el mundo normal Y es algo bastante extraño Y bueno chicos Algo bastante extraño Es de que si tú pones Lo que diciendo Haces un portal Al nether De la dimensión Del n No funciona O sea es algo Bastante extraño Yo la verdad No lo sabía Pero la verdad Es algo que pasa En PC En estos momentos Pues en Pocah No pasa Debido a que no tenemos El portal al n Pero seguramente Cuando lo agreguen También no funciona O sea la verdad Es algo bastante extraño Chicos Y pues también pasa Viceversa O sea si tú estás En el nether No puedes hacer un portal Al n Y no va a funcionar O sea la verdad Es algo bastante genial Y bueno chicos En la versión De Minecraft Pocket Edition Para iPhone y Android Puedes encontrar Flores azules En anteriores versiones Pero las flores azules Chicos han sido removidas Durante alguna versión De Minecraft Pocket Edition Bastante extraño chicos No se porque la removieron Pero era bastante bonita Y bastante hermosa Y bueno chicos La siguiente es de que Si los monstruos Caminan sobre el suelo Hecho de tartas Se irán dando botes Irán dando botes Y bueno chicos El siguiente es de que Si los Y bueno chicos El siguiente es de que Si los monstruos Pues como por ejemplo Un zombie O cualquier monstruo maligno Pues básicamente Va caminando sobre tartas Te va a estar brincando O sea es algo Bastante extraño chicos Y bueno chicos También algo bastante extraño chicos Es que los slime Solo saben moverse En línea recta Es algo que pues yo no sabía Pero la verdad Es algo bastante curioso chicos Que les puede impresionar Y les puede contar Todos estos consejillos O más que todo Pues datos curiosos Que dicen en Minecraft Que la verdad Son bastante extraños Y bueno chicos Ya saben Si es la primera vez Que ves uno y medio Te invito a que te suscribas Y te la vas a pasar Super bien Y bueno chicos El siguiente es de que Podemos poner cualquier mob Ya sea agresivo o pasivo Dentro de un carro minero Y bueno chicos El siguiente es de que Uno de cada diez huevos Que tiras al suelo Puede generar una cría de gallina Es algo pues bastante padre chicos De saber Ya que si tú tienes de huevos Es posible que te salga una gallina O te salga más Pero es como Un tipo porcentaje De las gallinas Que te pueden salir Y bueno chicos El siguiente es de que Pigmen No pueden quemarse Con la lava Ni el fuego Ya que son entidades Del infierno Que es como su lugar de origen O sea la verdad Es algo que A mi no me quema Y bueno chicos También es de que Pues el Pigmen Pueden subir escaleras Así que ten cuidado A la hora de enfadarles Ya que pues Si tú pones una escalera En Nether O incluso se meten a tu mundo Pues también pueden subir Las escaleras Así que ten cuidado Y bueno chicos El Pigmen Son pacíficos normalmente Pero si lo atacas Todos harán Pues una pequeña guerra Contra ti Así que ten cuidado Con los Pigmen Y bueno chicos El siguiente es de que Si invocas el Wither En el End El Wither Va a luchar contra El Ender Dragon Son como Pues se puede decir Que entidades Que tienen una pequeña Niña entre ellas Y si tú Pues te metes ahí Se van a pelear ellos dos Y tú no te van a atacar a ti ¿Por qué? Porque van a estar Concentrados ellos en pelearse Y puedes derrotar a los dos De una manera mucho más fácil Ya saben Si quieren invocar al Wither Invóquenlo en el End Para que vean La tremenda Pues se puede decir Que pelea que va a haber Es de que En los spawn de pollos Y cerdos y vacas Solo funcionan Si están rodeados de pasto O hierba Si No de tierra U otro material Es algo que pues yo no sabía Chicos La verdad es algo bastante Pues locación Que puede pasar en Minecraft Y bueno chicos El último Espero que les guste chicos Es algo bastante épico Que yo la verdad no lo sabía Es de que los zombies Y las arañas Y los lobos Son los únicos mobs Que pueden verte A través de un cristal O sea Es algo bastante Pues como Muy espías la verdad Y pues nada chicos La verdad es algo bastante Extraño Y pues la verdad Algo bastante curioso Que les puede encantar chicos A la hora de Pues si están haciendo una casa Pues si estás Un pequeño lobito Ahí te va a ver Y pues si ya lo tienes domesticado Se va a meter a tu casa Y pues la verdad Es algo bastante bueno chicos Al igual que también Un zombie Y las arañas Pues ahí van a estar Esperando a que te salgas De tu casita Para matarte Y bueno chicos O sea la verdad Es algo bastante padre chicos Espero que les haya gustado Estos increíbles trucos O consejos La verdad son bastante geniales En total fueron 50 Espero que les haya encantado La verdad Uno de los tops Más grandes de mi canal O sea Más grandes de mi vida Así que bueno chicos Espero que lo apoyen Con su like Y pues si Mucha gente Pues le gusta Este tipo de videos Pues voy a estar trayéndolos A vida Así que de Minecraft Pocket Edition Que la verdad Les va a encantar Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós